Mira, la verdad a mí tu novio no me interesa mucho. Si no avanzo, no es por él, créeme, en serio. ¿Y por qué es? Ayer Alberto se moría por vos. 150 mil entonces, ¿no? Ajá. 36 cuotas. Exacto. ¿Trataste de matarla? ¿Esa te dijo esa? Es mentira, de ninguna manera. No pasó nada. ¿Cuándo me quisiste ayudar, mentirosa de mierda? Ahora, al final Guillermo tiene razón. ¡Sos una asesina, hija de puta! El amor de tu vida. Perdón. Perdoname. Tal vez no me importa iniciar nada en mi vida, ni rearmar, ni nada. Tomá. Ok. Ahora quiero estar así, tranquilo. Está bien. Sí, sí. Yo no voy a esperar más. Sí.